¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Felicidades! ¡Tenemos! ¡Felicidades! 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 ¡Arredo! ¡Arredo! Gracias, dale un abracito Feliz cumpleaños de él Ay, qué bonito Feliz cumpleaños de él Adelante, aquí hay que ir adentro también Allá también Bájalo Alejandra, mira aquí todo Muchas gracias Gracias Entrarme Aquí estamos en el convenio de Alejandra Yacín Cruz Campos Su primer añito Ella aquí Luce como estrella Ella aquí Todo es caridad Si aquí está Es fácil ver Feliz cumpleaños de Alejandra Feliz cumpleaños de Alejandra Ya están todos Con los tamales Del cafecito Y allá Feliz cumpleaños de Alejandra ¿Están buenos los tamales? Sí ¿Sí? ¿Quién quiere el refil? Yo No No, pues si él come No ¿Cuánto te comes? ¿Cuánto te comes? Diez ¿Cuánto? Diez Diez tamales No No te los comes Uno muerto Uy, chaval Qué poquito ¿Y café cuánto? Unos gases ¿O más? No 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 Ngo No Y No No underneath Si no voy a descargar, ya levantaré Y tanto conté, como yo ya no sé Cuando empezarás a vivir Estren de los zapatos, mi amor Te vas a poner otro vestido ya ¿Ah? Te vas a poner otro vestido ya ¿Cómo vienen los juegos después? ¿Se acuerdan que vienen los jugaditos? ¿Se acuerdan que vienen los juegos después? ¿Qué? Mándeles saludos a los abuelos ¿Cómo se sienten? ¡Hola abuelito! ¿Están felices por su cumpleaños, mi amor? ¡Saludos hasta la fecha, síganme! ¡Primer año! ¡No lo sé, no lo sé! ¡Gracias!